Top 6 El Dinosaurio Más Antiguo de África Virisauro rati es, según un nuevo estudio publicado en Nature, la especie de dinosaurio más antigua jamás descubierta en África. Se trata de un sauropodomorfo, pariente de sauropodos, de cuello largo como el brancosaurio y el apatosaurus, notablemente más pequeño que estos. Virisauro rati habría metido 2 metros de largo y medio metro de alto de suelo a cadera, al igual que se cree que el espécimen tiene aproximadamente 230 millones de años, lo que lo sitúa entre los dinosaurios más antiguos que se han encontrado. Tras 5 años de trabajo interrumpidos por la pandemia de COVID-19, el equipo de científicos liderados por Christopher Griffin, de la Facultad de Ciencias de Virginia Tech, ha desenterado el esqueleto casi completo del sauropodomorfo, solo faltándole una parte de la mano y partes del cráneo. Le han puesto Virisauro rati, vira en honor al distrito en el cual fue encontrado, y también una dinastía en el cual a día de hoy gobernó la región y rat por Mikael rat, que ayudó a descubrir los primeros fósiles de la propia zona. El descubrimiento de Virisauro rati llena un vacío geográfico crítico en el registro fósil de los dinosaurios más antiguos, y muestra el poder de trabajo de campo basada en hipótesis para poner a pruebas las predicciones sobre el pasado antiguo. Destacó el propio, para también agregar, estos son los dinosaurios definitivos más antiguos conocidos de África, aproximadamente equivalentes en edad a los dinosaurios más antiguos encontrados en cualquier parte del mundo. Los dinosaurios más antiguos que se conocen, de hace aproximadamente igual 230 millones de años. La etapa carniana del periodo triásico tardío, son extremadamente raros, y solo se han recuperado unos pocos lugares en todo el mundo, principalmente al norte de Argentina, al sur de Brasil y en la India. Sterling Netsbit es profesor asociado de geosciencias y también autor del nuevo estudio. Los primeros dinosaurios como el Viresauro racti, muestran que la evolución temprana de los dinosaurios se sigue escribiendo con cada nuevo hallazgo, y que el surgimiento de los dinosaurios fue mucho más complicado de lo que se había predicho. Además del Viresauro racti, los científicos han encontrado otros fósiles de criaturas del carniano, como protomamíferos, conocidos como sinodontes, cocodrilos acorazados, raros reptiles con picos llamados ricos saúridos, e incluso las que podían ser pruebas del primer dinosaurio carnívoro. Según los científicos, ratti se sostenía sobre dos patas y su cabeza era relativamente pequeña, como la de los dinosaurios. Se cree que era herbívoro, ya que presenta dientes pequeños, dentados y con forma de triángulo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocías al dinosaurio más antiguo de África? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.